Señoras y señores análisis y predicciones de el grupo B esta vez tenemos Ecuador, Jamaica, Venezuela, México pero antes vamos a recordar las predicciones de este grupo pero de la fecha 1 para evaluar el rendimiento de estas predicciones en las predicciones de la fecha 1 habíamos dicho que Ecuador le iba a ganar a Venezuela 2 a 1 y que México le iba a ganar a Jamaica 2 a 0 predicción acertada al triunfo de México ante Jamaica el resultado no fue el predicho o la predicción terminó 2 a 0 perdón terminó 1 a 0 yo había dicho 2 a 0 sin embargo en cuanto al marcador nos vamos a dar medio punto de un punto medio punto por haber adivinado el resultado final triunfo de México no tenemos el punto entero o el punto completo porque el otro medio punto era por si adivinamos el resultado exacto o el marcador exacto en este caso México le ganó 2 a 0 a Jamaica victoria mexicana como lo habíamos predicho pero fue 2 a 0 no 1 a 0 fue 1 a 0 perdón no 2 a 0 como habíamos dicho Ecuador le ganó a Venezuela según la predicción no Ecuador perdió ante Venezuela el resultado se dio pero fue todo lo contrario ganó Venezuela y ganó muy bien un segundo tiempo muy bueno del equipo llanero el equipo vino tinto pero creo que Ecuador se condicionó con la expulsión de Einer Valencia después de la expulsión de Valencia llegó el gol de Ecuador minutos después gol de Sarmiento y Ecuador jugó un primer tiempo bajo su limitación y bajo o sea la limitación en cuanto a la táctica y lo que tiene actualmente no por un entrenador que no no tiene clara la película aún y la limitación de jugar con 10 hombres luego la segunda parte Venezuela jugó un partidazo que si Venezuela mantiene el ritmo como el segundo tiempo que le hizo Ecuador fácilmente termina primera en este grupo y no es ninguna locura pensar que el equipo vino tinto termine líder del grupo B marcador no acertado resultado no acertado 0 puntos aquí y quiero también manifestar y revisar los resultados y revisar los resultados del grupo A ¿por qué? porque no se hizo el video de la predicción Perú vs Canadá y Chile vs Argentina no se realizaron y por lo tanto no hay video sobre estas predicciones y tampoco sobre el resultado de estos partidos habíamos dicho que Argentina le iba a ganar a Canadá así fue le ganó pero el resultado fue 2 a 0 prácticamente por 2 lanzamos la cantidad de goles muy arriba decíamos que Argentina 4 a 0 Canadá pero terminó 2 a 0 y en el otro partido decíamos Perú 0 Chile perdón Perú le iba a empatar con Chile 2 a 2 pensábamos que iba a ser un partido de más goles pero finalmente empataron 0 a 0 así que las predicciones en cuanto al marcador medio punto en cada una no adivinamos el marcador exacto pero si adivinamos el resultado final victoria de Argentina empate entre Perú y Chile medio punto más medio punto allí y 2 puntos o 2 partidos acertados hasta ese momento llevábamos 2 de 2 en el grupo A y con las predicciones del grupo B ahí sí que llevábamos 3 de 4 así que muy bien un rendimiento del 75% hasta aquí y ahora vamos al análisis de lo que se puede venir Ecuador Jamaica Ecuador ahora sí ya con 11 por lo menos del 11 inicial con 11 jugadores Ecuador prácticamente sin delanteros letales sin Einer Valencia es muy difícil que Ecuador llegue a marcar muchos goles es el goleador de la última década de la selección no tiene un recambio de delantero Ecuador siempre ha sufrido de defensas históricamente de defensores sí ha tenido buenos pero por lo menos desde el 2006 hasta el 2020-2021 Ecuador no tenía buenos defensas tenía delanteros y buenos mediocampistas que hacían daño sobre todo en la época del 2010 al 2014 que tenía muy buenas ofensivas goleaba algunos de sus partidos pero siempre tuvo el problema defensivo ahora que Ecuador tiene muy buena defensa quizás la mejor de Sudamérica en la actualidad viene o bueno de las mejores de las mejores en la actualidad con más proyección se enfrenta al desafío de no tener delanteros Jamaica por su parte es un equipo que si bien ha venido un ascenso en la CONCACAF ya cuando le toca enfrentarse a rivales directos y lo hemos analizado en la primera fecha que hicimos una presentación de cada equipo podemos darnos cuenta que ante rivales difíciles Jamaica no puede hacer mucho Ecuador es favorito a pesar de su derrota ante Venezuela a pesar de cómo viene jugando a pesar de que prácticamente va a jugar sin un delantero letal porque delanteros tiene pero no son letales del todo y creo que Ecuador le va a ganar a Jamaica por dos goles a cero creo que Ecuador con esa defensa que tiene va a ser complicado que Jamaica le haga daño el partido ante Venezuela los goles que hizo Venezuela fueron por producción de errores de la defensa ecuatoriana o sea si los defensores primero algo primero decir algo si los defensores de Ecuador estaban 100% concentrados Venezuela no le hacía gol a Ecuador no le iba a hacer no le iba a hacer pero hubo dos o tres desconcentraciones y Venezuela marcó dos goles ahora no le quito al mérito a Venezuela que jugó como esos equipos de casta esos equipos que son potencia esos equipos con mística ¿por qué? porque Venezuela aprovechó de los pocos errores que tuve Ecuador en defensa los aprovechó muy bien y marcó goles solamente los equipos letales y buenos como Brasil, Argentina, Uruguay en esta parte del mundo en el continente sudamericano son los que históricamente aprovechan errores defensivos y no le perdonan la vida a sus rivales cuando hay partidos cerrados y sus rivales tienen buenos defensores Venezuela lo hizo muy bien mérito también para Venezuela pero insisto si la defensa ecuatoriana estaba concentrada todo el partido Venezuela no le marcaba así que 2-0 Ecuador a Jamaica creo que Jamaica no le va a poder marcar a Ecuador hay que ver el partido es una predicción simplemente pero Ecuador sí va a poderle marcar a Jamaica y va a ganar su partido y va a volver a la vida en este grupo ahora se viene el partidazo de este grupo Venezuela-México Venezuela hablábamos bien del equipo vinotinto juega bien tiene buen presente buen futuro en Copa América también ya llegó a unas semifinales creo que fue en el 2011 en el 2011 me parece que Venezuela llegó y de ahí volvió a decrecer porque el fútbol venezolano estaba en ascenso estaba en evolución positiva estaba en crecimiento entre los años 2003 al 2011-2012 luego volvió a caer pero esta vez se ha levantado el fútbol venezolano ha recuperado la fuerza que alguna vez estaba teniendo y que se cayó pero ahora lo están haciendo bien frente a un México que es un México que viene en decadencia un México que no solo en decadencia por la edad de la base que aún tiene de jugadores sino en decadencia porque no hay una recomposición o un cambio generacional bien planificado esta México que le ganó solo 1-0 Jamaica que a pesar de que las muchas limitaciones de Jamaica tampoco México le puede hacer mucho daño creo que a Venezuela se le va a complicar mucho o sea creo que a México se le va a complicar ganar la Venezuela me parece que podrían llegar a empatar el partido yo creo que un 1-1 es lógico pero mano tengo fe y Venezuela le va a ganar a México 2-1 esta es la predicción Ecuador 2-Jamaica 0 Venezuela 2 México 1